en la colonia Alto de la Laguna, al menos los habitantes de unas 12 colonias en la parte alta de Comayabuela hacen protesta a esta hora de la noche exigiendo al Instituto de la Propiedad que por favor les entreguen las escrituras de sus terrenos. Usted es Baudilio Moreno, presidente de la Federación de Patronatos del Distrito Central. Puntualmente, ¿qué es lo que ustedes esta noche exigen? Bueno, exigimos en realidad, este es un llamado que tenemos por parte de la Confederación de Patronatos de Honduras por el hecho de que tenemos convenios firmados con el gobierno y con el IPEC donde se comprometían a fortalecer la unidad de expropiaciones. Lo contrario, más bien la quitaron. El presidente se comprometió directamente en la 105 Brigada con nosotros a ayudarlos a escriturar todos nuestros terrenos y resulta que más bien quitaron la unidad especial de expropiaciones. ¿Son al menos 12 colonias representadas aquí en toda esta zona que tienen este problema, la falta de escrituras, pese a que hay grandes inversiones en sus terrenos? Claro que sí, no crea que no nos preocupa esto. Nos preocupa por el hecho de que todos tenemos, como dijo usted, ya pueden ser poco dinero, pero para nosotros es mucho porque aquí tenemos nuestros hogares, entonces esto es algo que tenemos para nuestros hijos que si lo compramos. Y sinceramente, si no tenemos las escrituras, no tenemos nada, hermano. Sabemos cómo funcionan las cosas aquí en nuestro país. ¿Hace cuánto están luchando ustedes por tener sus propias escrituras? Mira, hermano, llevamos una lucha de más de dos años y yendo a reuniones permanentes a San Pedro Sula, aquí en el IPEC. Don Noé Cortés se comprometió directamente a apoyar y ayudarlos, cosa que no lo ha hecho en realidad. Los ha faltado y ha faltado su palabra. Los habitantes de estas 12 colonias han hecho acto de presencia aquí en este lugar, pero en las próximas horas, en los próximos días, ustedes estarían amenazando con llegar hasta las puertas de casa de gobierno. Claro que sí, no nos queda de otra, hermano. Aquí como que si no protesta uno, no logra nada. Tenemos muchas dificultades en nuestras comunidades y sinceramente, si el gobierno no los cumple, tenemos que irlos a las calles. Ahorita lo hicimos aquí en nuestras comunidades por el hecho del tema del COVID y todo esto, por tener resguardado un poco nuestra familia, pero sinceramente, si a esta semana no nos da respuesta el gobierno, tenemos que irnos a casa presidencial con todas las... ¿Cuáles son los nombres de estas colonias que tienen este problema? Tenemos a Generación 2000, Guzmán número 2, Ciudad Guzmán, Generación 2000, Alto de la Laguna, José 1-9, La Santa Clara, el Nuevo Amanecer, San Juan de Flores, Amatío, 28 de junio, Nuevo Amanecer, La Cascada, Alto de la Quesada, Alto de la Centroamérica, Nueva Buenavista, La Cabaña, Mira, tenemos aquí un aproximado de más de 35 colonias que son las que estamos unidas aquí y sinceramente, todas necesitan su documentación. ¿Unas cuantas familias son las que tienen este problema representada en todas estas colonias que ha mencionado? No, hombre, tenemos... Fíjate que solo en la parte alta de arriba tenemos aproximadamente más de 5 mil familias en esa parte de arriba. Bueno, muchas gracias a Baudilio Moreno, él es el presidente de la Federación de Patronatos del Distrito Central, con esta protesta aquí en el sector de Altos de la Laguna. Nosotros, completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, con este contacto regresamos hasta el estudio principal. ¡Gracias!